Pianos de Paiñonera Pianos de Paiñonera Estamos en la primera etapa del proyecto ya llegaron los 20 pianos a La Quiñonera estamos muy felices de poder recibirlos son pianos más o menos de 1950 son pianos de pared estamos tan contentos que ya estén aquí que los artistas plásticos empezaron a trabajar sobre los pianos y es un proceso increíble Poder estar aquí con esas 20 personas, también con pianistas, con músicos, con todo tipo de artistas que vienen a visitar el lugar, que vienen a conocer el proyecto. La selección se hizo pensando en que los creadores visuales que trabajasen en esto fueran personas que pudieran intervenir, un soporte distinto al que usualmente intervenían con su trabajo. No era una escultura, pero era un soporte pictórico, pero no era un lienzo, pero al mismo tiempo tenía que ser utilizado. Es decir, tenía una serie de particularidades muy bien definidas. Y la selección de creadores visuales que se hizo creo yo que quedó bien. Son gente que todos ellos han estado haciendo propuestas muy interesantes. Me gusta lo que están haciendo. A mí me parece muy interesante la idea de alguien como yo, que no tengo ningún instrumento en mi casa, me parece sensacional poder ir y tocar un piano, que sean unas notas, y que puedas establecer esta relación sin ningún tipo de supervisión. Una parte importante de las cuestiones educativas es que no necesariamente tienen que estar encasilladas en sistemas rígidos. Y proyectos como Toca conmigo dan la posibilidad al público infantil, a los niños, a jóvenes, de involucrarse con cosas que tienen que ver con ciencia, con música y con muchísimas otras cosas del conocimiento. Me siento muy privilegiado de formar parte de este proyecto porque estás integrando varias cosas. Primero, la música, la pintura y la obra más importante, las personas que van a interactuar y dialogar con estas obras que se van a encontrar en los diferentes espacios públicos. Agradecimos mucho a los técnicos, a la que se llama Casa Garido, que se están ocupando de todo el lijado, la parte técnica, la definición, el transporte de los pianos. Muchas gracias.